Here, this one, alright Aciel, es mi nombre, aquí en este barrio Aciel, yo no quiero irme de aquí Porque aquí es mi lugar donde yo vivo Papi, chulo, me llaman así Aquí en este barrio porque ve, yo soy papi, chulo Aquí en este barrio no me molesten Porque a mí me protegen, ya Nadie me moleste aquí Porque me llamo aciel, aciel me llamo Voy al baño cuando me hace del baño Tengo que mear, tengo que cañar Porque me llena mi estómago de cosas Cuando yo como, así se pasa Cuando me como una hamburguesa de McDonald's Cheeseburger, soda de Sprite Quema mi garganta Así es la cosa cuando uno va a McDonald's Nadie me moleste aquí porque aquí es mi barrio Nadie me moleste aquí Me protegen porque yo soy el papi, chulo, el main honcho Ya, ya Aquí es la cosa donde yo quiero ir a la casa Donde yo voy a hacer tareas Yo voy a la escuela Donde tengo que hacer tareas Para mis clases Para pasar Ya, ya Acabo la cosa aquí Me llamo aciel Nadie me moleste otra vez You just need to change the lyrics Yo voy a hacer tareas 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 Yo voy a hacer tareas